Ahora viene gozando Este es para ti, con mucho cariño Para toda la gente hermosa de Tumbes La gente de Sarmilla Un abrazo Vamos a recordar Ya que me has dicho Te quiero con el alma Y que olvidarte De mí nunca podrás Amor mío En nombre de este idilio Que prometer que te ama No defraudarte no Amor mío En nombre de este idilio Que prometer que te ama No defraudarte no Para mi linda gente Con mucho cariño Videos Elki Para la familia Lope Romero Un abrazo Para toda la gente de Sarmilla Incomparable amor Para alcanzar tu amor Vida mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Seguimos recordando Con mucho cariño Para ti Mi gente Sarmilla La gente de Tumbes Filmaciones Elki Lo mejor en filmaciones Lo número uno Incomparable amor Incomparable amor Te curé Con invariable decisión De una pasión ardiente Hay en mi pecho Porque te quiero Vida mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor Vida mía ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga? Para alcanzar tu amor ¡Qué bonito! Ahí estamos entonces divirtiéndonos Festejando también